Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Cristo viene, esto es cierto, por lo que ha dejado escrito. Siempre fiel a su promesa, por los suyos ya regresa. Vecle ya, ved al Señor. Es parte de un hermoso himno que nos recuerda que debemos cada día estar preparándonos porque el Señor está a las puertas. Un buen día querida amiga, es una bendición para mí, nuevamente, poderte acompañar aquí en el estudio de La Matinal. Para hoy viernes, 13 de noviembre, traje por título ¿Qué gran lección me diste, Guillermo? El versículo lo encontramos en 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aún cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Así sonaba la oración que inició el hermano Guillermo aquel día que se quedó en mi casa por la difícil situación que le estaba tocando vivir. Lo grabé con mi celular mientras oraba en su lengua, cabecar. Justo en ese momento en que Guillermo estaba orando, llegó una amiga. Los presenté y me retiré un instante. Cuando regresé, Guillermo le decía en su limitado español, ¿Tú, Cristiana? Sí, le respondió mi amiga. ¿Va siempre a su iglesia? Quiso saber Guillermo. Sí, contestó ella. Siga haciéndolo, añadió él. Cristo viene pronto. Mi amiga se quedó impactada por las palabras de un hombre humilde y yo también me sentí impresionada. Cuando salimos de la casa, nos encontramos con un vecino muy querido, al que yo apenas le había hablado de Jesús en todas nuestras conversaciones. Guillermo, sin embargo, lo hizo en su primera y quizás única oportunidad. Lo saludó como si se conocieran de toda la vida y luego le dijo, ¿Usted ser de la iglesia? No, le respondió a secas mi vecino. Usted deber adorar a Dios porque Cristo ya venir en cualquier momento. Guillermo tenía muy clara su misión y eso me llevó a reflexionar sobre mi propio compromiso con mi misión. Guillermo era como uno de los cristianos de la iglesia primitiva de los que habla el Nuevo Testamento. Predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Los apóstoles, tras la muerte de Jesús, En Hechos 5.42 dice que todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Todos los días. Esa era su misión y nunca la perdieron de vista. Eran constantes, firmes y estaban comprometidos con Jesucristo. Ese día en que Guillermo llegó a mi casa, tuve que exclamar para mis adentros, ¿Qué lección me diste, Guillermo? Gracias. Ahora la pregunta es, ¿Qué haré con ella? Creo que la lección, así como lo aprendió nuestra amiga, nosotros también lo hemos aprendido ahorita. Y nos hace reflexionar. Y también, y la invitación también es a que nos lleguemos a preguntar como nuestra amiga, ¿Qué haremos? ¿Estamos cumpliendo con la misión que el Señor nos dejó? Pidamos sabiduría y pidamos que el Espíritu Santo nos toque cada vez para poder compartir las buenas nuevas a aquellas personas que aún no conocen de Cristo Jesús. Yo deseo para ti, mi querida amiga, un bonito día. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!